Por eso pongamos sobre la mesa esa cantidad de elementos que nos unen y olvidemos nuestras diferencias, olvidemos nuestras distancias, olvidemos nuestros matices porque en definitiva nos alejan de la posibilidad de concretar la esperanza de la gente. Lo que tenemos que hacer además es fortalecer nuestro programa, los énfasis en el programa de transformación que tenemos, que es el otro elemento sustancial, unidad, programa. Un programa de transformación que en el Uruguay no tiene absolutamente nadie. Nadie va a pensar en la felicidad ni tiene una propuesta para la felicidad de nuestra gente excepto en esta fuerza política.